Tú, como piedra preciosa Como divina joya Mariosa de verdad Y tus ojos no me quiero tener Y tus labios no me guardarán Tu belleza sin igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me quiera valer Luego que estés mi mujer Dios te hizo de querer Con todita mi alma Eres la que va querido Con mi izquierda y mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer contentida Por eso enero con mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Que me hiciera valer Con todita mi alma Eres la que más querido Con mi izquierda y mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer contentida Por eso enero mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo que amo Gracias por ver el video.